Bienvenidos nuevamente a la información aquí en Noticias de Última Hora. Muchísima atención porque se mueve bastante la información. En las últimas horas fue decretada la alerta aérea en todo el país ucraniano y según lo están diciendo los medios de la Osa, la Federación ha perpetrado lo que es uno de los mayores ataques con municiones desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y desde que Surubikin abandonó la línea de mando debajo del general Gerasimov, se reportan explosiones en las regiones de Krivo y Rok, en Dnipropetrovsk, en Palovgrad, en Vinicza, Nikolaiv, Odessa, Zaporoshe, Harkov, Kirovograd, en Kremenchuk, en Ilbop y en Ivano-Francov. Medios locales han informado que los sistemas de defensa antiaérea se activaron en varias provincias. Un ataque total de Rusia contra la infraestructura crítica de Ucrania en las últimas horas mientras que Zelensky viaja y pide apoyos para seguir recibiendo municiones y equipos militares para las fuerzas de Ucrania. Rusia, por el contrario, aprieta el botón y pone a temblar al azafo. Asimismo, también se produjeron explosiones en la capital del país, Kiev. Las autoridades instaron a todos los residentes a dirigirse a los refugios de protección civil. Los expertos militares analizan y expresan que los comportamientos de la nueva estrategia de la Federación es muy agresiva en el sentido de que primero ponen drones señuelos para ubicar los sistemas de defensa y luego de detectarlos les envían los cruceros para ser eliminados y luego ubicar la infraestructura crítica de Ucrania. Se habla que por lo menos fueron 170, es lo que se está hablando, más no se ha confirmado por parte del Ministerio de la Defensa, los que habrían impactado recientemente en diferentes partes de Ucrania en las cuales se encuentran centrales termoeléctricas. Por su parte, el gobernador de Kharkov, Oleg Sinegubov, escribió en su canal de Telegram que las instalaciones críticas de infraestructura de la región han sido el blanco de los ataques. Según las palabras, algunos áreas de la ciudad se han quedado sin electricidad. Por su parte, también se ha pronunciado la compañía energética Ucrenergo comunicó que varios objetos de infraestructura de alto voltaje en las regiones del este, oeste y sur fueron golpeados por los ataques, por lo que provocó cortes de energía en algunas áreas. La red ferroviaria de Ucrania también informó retrasos de salida de trenes a causa de los apagones en ciertas secciones, así como también reportaron columnas de humo que se levantan. Posiblemente ha sido alcanzada por un misil, la central térmica TEC-5 en Kiev. Según los reportes, los proyectiles también impactaron contra la sala de turbinas de una central termoeléctrica en Kribuiroc y se da en medio de la polémica del empresario multimillonario Elomux. Estamos hablando de Starlink, que ha decidido no prestar más el servicio para el gobierno de Ucrania como arma para el conflicto que libra contra Rusia. Algo que enfadó obviamente en las últimas horas al gobierno en Kiev y que de paso lo pusieron a explicar que de qué lado estaban las intenciones del multimillonario. Y atención porque de otro lado se saben más detalles de los misiles rusos que han atravesado a Moldavia, que se ha confirmado. Hasta la hora que estamos grabando este video, Rusia no se había referido sobre este tema. Pero se está especulando en las últimas horas que había traspasado otro misil de crucero, un territorio de Rumania, que es parte de la OTAN y esto ha sido una polvareda de especulaciones en la red durante las últimas horas. Hace pocas horas Rumania negó que el misil haya pasado por este país. Pero sí, todo indica que el misil sí pasó, un misil de crucero por Moldavia, como quien dice, dando Putin un golpe o aviso a este gobierno de cuál sería la capacidad o reacción frente a los pasos que está dando con sanciones en contra de Rusia. Se estaba hablando mucho que en el caso de que hubiera sido cierto el paso de los misiles de crucero por territorio de Rumania, en caso de haber sido verídico, la OTAN hubiera tenido que salir a responder a Rusia, a activar el artículo número 5 del bloque militar, en donde Joe Biden y el mismo James Stoltenver adichó en varias ocasiones que este artículo indica que cualquier país de la alianza que sea atacado por Rusia o por un país enemigo, salen todos a la defensa del país que está siendo agredido. Pero finalmente todo se calmó cuando el gobierno de Rumania despejó las dudas de lo que había expuesto el gobierno ucraniano en las últimas horas cuando señaló que Rusia había violado el espacio aéreo de Rumania con los misiles de crucero. Algo similar a lo que pasó con los misiles que cayeron en Polonia. Ustedes se acuerdan que se aseguraron que eran rusos y que la OTAN estaba esperando verificar la información para proceder. Afortunadamente en ese entonces los misiles fueron ucranianos porque si no esto hubiera sido el inicio de una tercera guerra mundial y en este caso también hubo tensiones y en tempranas horas de lo que pudo haberse verificado Rumania dio las declaraciones pertinentes so pena de que estarían esperando una fuerte respuesta de la OTAN a Rusia. Por lo otro, Voldavia sí asegura que un misil habría cruzado la república por Mokra a eso de las 10 y 18 de la mañana y el otro sobre la ciudad de Kosarkiv. Después de lo que se había denunciado por parte del gobierno de Moldavia decidieron convocar al embajador ruso por la violación del espacio aéreo de Rusia a este país y están indagando, al parecer, pues no quieren que esta situación vaya mucho más allá con los rusos. La primera ministra de Moldavia, esto es otra situación, otra crisis que está sucediendo allí en este país. Natalia Gravilita anunció este día viernes su dimisión que implica la renuncia automática de todo el gabinete según medios internacionales. Tras año y medio al frente de este gobierno llegó el momento de que anuncie mi dimisión fue lo que dijo en una comparecencia de prensa según recoge el portal pública.md y esto en paralelo a lo que sucedió hace pocas horas. Tiene relación en lo que estamos tratando de establecer. Lo cierto es que un medio moldavo subraya que la renuncia de Gravilita confirma los rumores de que comenzaron a publicarse en la prensa local de ayer. Cito las siguientes palabras de la ex primera ministra. Gobernábamos en un régimen de crisis continua, justificó con su decisión política. Crisis energética a la vez indicó tanto ella como su gobierno se enfrentaban a un chantaje energético y todos pensaban que iban a ceder. Como los gobiernos anteriores que traicionaron los intereses nacionales, pero no fue así, apostilló la funcionaria o la ex funcionaria. Moldavia pasa por grandes dificultades debido a la campaña militar rusa en Ucrania y el bombardeo de la infraestructura energética ucraniana, de modo que ha tenido que recurrir a países como Rumania y Edovaquia para adquirir volúmenes de gas y electricidad que le faltan por reducción de suministros por parte de la federación. Pero recordemos que Moldavia ha sido uno de los que ha estado de acuerdo con las sanciones y en ese orden de ideas pues Rusia ha dicho aquellos países sancionadores pues sencillamente lo ha anunciado incluso hoy y hace mucho tiempo aquellos países que están sancionando a Rusia y se le añade aquellos países que están acompañando el precio tope del petróleo en la Unión Europea sencillamente Rusia les va a cerrar la llave y parece que esto es lo que está pasando de factura a la primera ministra o ex primera ministra de Moldavia con su dimisión y hoy Rusia se ha hecho sentir por el tema energético y ha puesto a mover las bolsas de todo el mundo y que el precio del petróleo puede provocar subidas súbitas haciendo el anuncio en las últimas horas desde el Kremlin de un recorte de petróleo en marzo según el viceprimer ministro ruso Alexander Novak insiste en que Rusia no va a vender petróleo lo que estábamos hablando a los países que se adhieran o que estén de acuerdo de imponer el tema del tope de precios al petróleo ruso en la Unión Europea y escuchen después de este anuncio el precio del Brent se ha disparado a un 2,6% quiere decir que hasta los 86 dólares se disparó el precio del barril mientras que el West Texas se mueve por encima de los 80 dólares como quien dice es un contra golpe de Rusia al número de sanciones que vienen emitiendo Occidente y la Unión Europea y Estados Unidos en contra de los intereses de Rusia y por eso en las últimas horas Putin ha optado por pedir a su industria petrolera dejar de exportar medio millón de barriles diarios y a esto se le suma que la OPEP ha dicho que no va a compensar ese recorte anunciado por el gobierno en Bosco y eso significa y lo que se espera es que según la oferta y la demanda el precio del petróleo se dispare para los próximos meses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!